Yo corro por el respeto, por las diferencias, ¿y tú? Yo corro por la intrusión sin disfunción, ¿y tú? Yo corro por la intrusión social, ellos son nuestra motivación, ¿y tú? Yo corro por las personas con discapacidad, ¿y tú? Yo corro porque adoro a mi nieta con discapacidad, ¿y tú? Yo corro porque la representación es triste, ¿y tú? Sí, sí. Yo corro por la intrusión sin disfunción, ¿y tú? Yo corro por una ciudad donde todos podamos comprender qué es el artismo, ¿y tú? Yo corro por la intrusión sin disfunción, ¿y tú? Yo corro por la igualdad de derechos, ¿y tú? Yo corro por las mujeres con discapacidad, ¿y tú? Yo corro por los niños con autismo, ¿y tú? Nosotras corremos porque todos somos iguales, ¿y tú? Yo corro por la intrusión social, ¿y tú? Yo corro por la intrusión social, ¿y tú? Yo corro para romper las barreras sociales que impiden los procesos de inclusión, ¿y tú? Yo corro porque amo y deseo la intrusión de todos los niños con autismo, ¿y tú? Yo corro para ser visibles en las personas con discapacidad, ¿y tú? Yo, ella, él, nosotros corremos para ser visibles ante el mundo las personas con discapacidad, ¿y tú? Yo corro por el día internacional de discapacidad, ¿y tú? Yo corro por la igualdad de los derechos, ¿y tú? Yo corro por los ciudadanos y clientes, ¿y tú? Yo corro por la igualdad de los derechos, ¿y tú? Nosotros corremos porque amamos a alguien con autismo, ¿y tú? Yo corro por la igualdad de los derechos, ¿y tú? Yo corro por el niño en el aso por mí, ¿y tú? Nosotros corremos por una sociedad más justa, ¿y tú? Yo corro por amor a nuestros hijos, ¿y tú? Yo corro por una sociedad inclusiva, ¿y tú? Yo corro por la inclusión social, ¿y tú? Yo corro por la diversidad, ¿y tú?